Vida Que hablar así de amor No cuesta nada Y yo I'm a dancing boy I'm a dancing boy I'm a dancing boy Let me dance Let me dance Let me dance Let me dance La noticia caía como un trago amargo Temprano en la mañana Apenas el sol comenzaba a calentar Aquel 24 de julio del 2019 En Santo Domingo Cuando se anunciaba lo inesperado Cherito se había ido Hoy hace un año De aquel fatídico día Pero aún su figura está muy presente No solo en la memoria De sus familiares y amigos Más cercanos Sino también en la de sus colegas Que se lamentan su ida a destiempo Y de un público Que sigue adorando sus canciones No hay quien pueda besarme Como tú Nadie puede entenderme Como tú No encuentro que me hable igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme Como tú No hay quien pueda dar tanto Como tú Es que no hay un amor igual que tú Este gran artista del merengue Nació el 23 de agosto de 1968 Y fue el líder de la orquesta de New York Band Fundada por su padre en Nueva York En el año 1986 Y que alcanzó gran popularidad A finales de esa década Y toda la década de los 90 Con esta agrupación Cherito se presentó con éxito En Estados Unidos América Latina y Europa Pero en 1998 En la cima de su popularidad Los integrantes fijaron tienda aparte 18 años después En los premios soberanos 2016 Se le rindió un tributo a la New York Band Con un soberano al mérito por su trayectoria Lo que hizo que sus integrantes volvieran a reunirse Hasta que el deceso del director del grupo Golpeó muy fuerte a la República Dominicana y al merengue Tras su repentina muerte Muchos se preguntaron Qué pasaría con la agrupación Hace más de tres meses El proyecto regresó haciendo un crossover a la música cristiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!